¡Fuera! 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 Jóvenes feministas, contrarias a la ley trans, se han enfrentado a Irene Montero en un acto este miércoles por el Día Internacional de la Mujer. Este grupo, descontento con las políticas del Ministerio de Igualdad, ha reivindicado que el feminismo es de todas y han preguntado a la ministra de Igualdad qué es una mujer. No crees ser una mujer y tú estás diciendo que se nos oprime y que sufrimos violencia. Totalmente de acuerdo. El hecho es por qué sufrimos eso las mujeres. Y las mujeres hemos nacido con un eco material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Como ya hiciera hace unas semanas, ante otra interrupción en un acto feminista, Irene Montero ha pedido respeto. Se puede tener visiones diferentes, pero nuestra obligación como Estado y nuestra obligación como gobierno y mi obligación como ministra es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales. Las jóvenes critican la defensa de Montero del género que, a su juicio, es consecuencia de una educación sexista. Precisamente, la secretaria de Estado de Igualdad ha defendido una educación sexual que quede fuera de la cultura sexual conservadora. Todas las que estamos aquí hemos crecido, aún pasando por etapas educativas, desde que es obligatorio, sin ningún tipo de educación sexual. ¿Cuáles son las resistencias? Yo diría que hay una cultura sexual muy conservadora, que no podemos olvidar que efectivamente tiene que ver con la Iglesia. Un acto que ha terminado con polémica y que escenifica la división del movimiento feminista. ¡Gracias!